Hay que enfocarse, hay que empezar a estudiar, te la voy a poner clara, primer rival, Islandia, no existe, son 11 habitantes nada más, se refrían uno, te juega con 10, nunca pudieron jugar un amistoso entre ellos porque no juntan 22, 3 puntos adentro. Me pareció que tenemos dos equipos, uno en el primer tiempo y otro en el segundo, me gustó el segundo, creo que merecíamos ganar, no creo que esté definido que vamos a quedar afuera, yo tengo muchas esperanzas, creo que la cosa va a funcionar, quedará a criterio de las decisiones que pueda tener el técnico y de la suerte porque esto no tiene nada que ver la suerte, hoy Alemania perdió, nadie tiene nada comprado. Flojo el primer tiempo, cambió un poco la actitud en el segundo con algunos cambios y eso, pero regular, de hecho se vio el empate porque jugó un primer tiempo flojo, poco de ideas, carente de ideas, se relajó con el gol y después bueno, el segundo tiempo un poco por el resultado salió más decidido, pero nos faltó. Bien, un partido que era de esa idea, no queríamos ganar, pero bueno, está difícil el Mundial, yo creo que hoy no hay rival fácil, así que el planteo que hizo Islandia fue inteligente, de hecho llegó a esa fase de la Copa Mundial con ese juego, así que dejó afuera a Inglaterra, así que creo que es meritorio el equipo que hizo, ¿no? Y bueno, Argentina jugó lo que tenía que jugar, no podemos depender siempre de Messi, creo que no sé, pavón, me encantó cómo jugó. Muy bien, buen partido, una lástima del resultado, un equipo muy cerrado, el de Islandia, abajo, y nosotros no generábamos mucho, tuvimos mucho la pelota, pero no fuimos profundos, ¿me entendés? Argentina jugó bien, o sea, lo que es un Mundial, lo que tiene que jugar, no son todos partidos fáciles, yo discuto con mis amigos y me dicen, no, que Argentina, que Messi, que no, no, es muy difícil cuando un equipo te plantea un planteo de 10 defensores, están jugando en 20 metros, no hay espacio, si vos ves el partido hoy que vi, Alemania y México, hay espacio, es palo con palo, ¿te das cuenta? Yo creo que merecimos, a pesar de haber jugado mal, fuimos mucho más punzantes y atacamos mucho más que ellos, ellos más que plantarse atrás y jugar de contragolpe no tenían con qué, pero bueno, se llevaban un empate que para ellos también, pero para nosotros no nos sirve. Yo creo que más que alternativa, le faltó haber empezado un poquito antes con esas alternativas que teníamos, lo hubiéramos alcanzado, pero bueno, los nervios también juegan, la presión, lo bueno, para mí lo más destacado fue la hinchada argentina que apoyó al equipo hasta el final, creo que eso es meritorio, y hoy mismo vos ves que los equipos están todos, las sorpresas se están dando, así que no estamos ajenos a esa sorpresa. Le faltó, no sé, un delantero más y un jugador menos ahí, porque teníamos mucho la pelota, la circulaba, la circulaba y no profundizábamos. Por momentos bien, se hizo cargo, lo que pasa es que se vuelve predecible, al tener que pedir la pelota todo el tiempo, los rivales ya saben que juega solo, pero también regular, como la mayoría del equipo. ¡Croacia! ¡Dejémonos de joder! Ya estoy escuchando a alguno que me dice, no, Luka Modli, no sé qué más, no existe Croacia, sin ninguna historia futbolística, no existen, ni camiseta tienen, usan un mantel de camiseta. ¿Hay que hacer cambios para Croacia o los mismos once? No, no, yo creo que los que jugaron en el segundo tiempo tienen que jugar, y creo que hay que dar la oportunidad a los Chelsea, hay que mover el banco un poco, ir probando hasta encontrar el equipo, porque hay que encontrar un equipo nuevo. Yo haría dos cambios, a Viglia, a mi gusto, lo pondría a otro golante más ofensivo, y lo pondría a Pavón por izquierda, que es más explosivo que de María. María es un jugador que está acostumbrado a jugar con Messi, pero no es explosivo, me gusta Pavón. A mí no tiene que sacar a Viglia y probar con otro jugador, o machelarnos solo y poner un delantero más, porque no tenemos gol. Y yo creería que sí, es otro juego, también creería que Croacia nos dejaría jugar un poquito más, y Argentina tiene alternativas para jugar. Sí, yo por ejemplo no sé, no sé mucho, pero lo que me gustaría poner, me gustaría que esté en el arranque, Pérez, Enzo Pérez, si está bien, estaría bueno, sí, habría que hacer algunos cambios. Pero bueno, creería que Argentina es un rival para ganar este Croacia. Creo que hay que salir de entrada nomás a ganar, lo que sí necesita Messi es un buen socio. Cuando Messi tenga un buen socio, creo que la cara del equipo va a ser otra. Somos Argentina, fuego sagrado, San Paoli tengo la táctica, segundo partido, todas se la dan a Messi. Metería un socio, me gusta mucho Dybala, que es muy parecido a lo que juega él, lo puede liberar a él, y después me gustaría que por Di María entre Pavón. Creo que le da otra frescura y le da otro cambio de ritmo. En el medio lo vi muy bajo a Viglia, no sé si por la falta de partidos o qué, me gustaría a Lo Celso, que venía jugando bien. Y después atrás, capaz que Mercado por Salvio, para defender un poco mejor también, vendría bien. Sí, yo le pondría un ratito a Lo Celso, también lo pondría a Pavón por Di María, ahí un buen cambio, para ver cómo salimos. Y ahí creo que vamos a generar algo. Es la primera rueda, yo creo que ahora en los segundos partidos, en terceros, los equipos que siempre llegan se acomodan. Las sorpresas se dan, pero al final siempre llegan los típicos. Alemania, Brasil, Argentina, ojalá que estemos de nuevo. Y España puede llegar, ojalá que esté, como es, que estén. Pero son los equipos de siempre, no va a haber variantes, creo. Hay selecciones que vienen trabajando bien hace rato, como Brasil, España, pero van a llegar la mayoría, siempre los mismos. Va a estar la sorpresa, por ejemplo, hoy que perdió Alemania, siempre hay una selección grande que queda afuera, un grupo, un octavo, después tiene la sorpresa al Mundial, que puede ser Islandia, porque no juega mal, pero creo que Brasil y España están en un escaloncito o dos más arriba que el resto. Sí, puede ser atípico, hay varios Mundiales que fueron atípicos. Yo viví el 78 y perdimos con Nigeria y nos queríamos matar y teníamos que hacer seis para ganarle a Perú para poder pasar y lo hicimos. Así que acá no hay nada ni imposible ni fuera de lo común. Y hasta ahora el Mundial está para cualquiera, cualquiera le puede ganar a cualquiera, es así. Yo le tengo una fe enorme, es una fe enorme. Tiene un equipo, del campeonato yo diría uno de los mejorcitos, porque hoy es todo físico, todo estrategia, se juega con muchos defensores, muchos volantes que cortan con doble 5, pero Argentina tiene a Di María, tiene a Messi, tiene muchos jugadores factores muy veloz. Y yo le tengo fe. Sí, tenemos que tener fe porque hay equipo, ellos son los que más ganan, tienen que ganar, así que sí, tenemos que confiar en ellos. Yo creo que hay que ganar porque si en batalla vas muy obligado contra Nigeria y eso en la cabeza de los jugadores, con todos los que viene pasando en las otras finales, vas a jugar muy en contra, así que hay que ganar sí o sí. Siempre, las chances de Argentina están intactas siempre, le tenemos la fe, toda la fe. Hay fe en el plantel. Sí, sí, en el jugador más que nada, estamos esperando a él. Gracias. 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 Gracias.